Muy bien, esta es la segunda parte, la tercera parte del video, perdón, donde les estoy mostrando, aquí es este, Salcajá, Salcajá, aquí vamos ya para Xelan, Salcajá, un municipio del departamento de Quetzalcán, entonces vamos, para Xelan, ustedes pueden ver, verdad, que yo les estoy mostrando un lugar tan bonito, que yo también me he podido venir a distraer, verdad, así como ustedes también se pueden distraer en casa, poner la televisión, buscarnos, verdad, recetas, chapinas, tía Berta y sus hijas, es, tomarse un tiempo para ver nuestros videos, poder extraerse, poder conocer, a través de estos videos, nuestros acreedores, Gracias. Gracias. Con 37 minutos. Si vean que claro están. Quizá vamos a estar llegando a casa. Tipo 7 de la noche. Pues quedó bastante tráfico. De donde veníamos. Y. Entonces eso nos atrasó más. Si no ya fuéramos más avanzados. En el camino. Miren allá se miran esos grandes cerros. Saludos a todas las personas. Que nos van a ver. Y que compartan. Siempre les he dicho que compartan nuestros videos. Que puedan dejar su like. Que puedan dejar ver los anuncios. Verdad que con eso nos ayudan bastante. Y gracias a estas personas. Por esos bonitos comentarios que nos dejan. Y también gracias a las personas. Que nos dejan sus males comentarios. Verdad. Y gracias a Dios. Pues mi mamá está bien. Pues mi mamá está muy bien. Gracias a Dios. Y. Vean pues ahorita está trabajando. Y a ustedes. Se pudieron ver. Gracias a nosotros. Andeceras. Y. Y. Gracias a todos. Por favor. Y que vamos a hacer. Bien. Y a ustedes. Bien. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?